Espérame afuera, amor Espérame afuera, rara Yo no estoy rara, amor No me toques el pecho, verás que estoy ahí No me empuje, yo no estoy haciendo nada ¿Qué son mis alberas? Nada, yo sé, amor ¿Qué estás haciendo? Yo sé, ¿qué vas a hacer? Es que no sé qué son esas alberas Son unas cosas que estoy haciendo Oye, ¿qué es eso? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? El día de hoy le voy a hacer una broma al poli Cuando le voy a hacer la broma de la bruja Bueno, es algo que se me ocurrió por ahí De una conversa que realicé en mi universidad Entonces dije, voy a aplicarlo Entonces el día de hoy Vean todo lo que tengo para el amarre Bueno, la verdad vi internet Y bueno, voy a hacer algo similar Ojalá que me pueda salir Bueno, aquí está una cinta Para poder hacer el corazón Aquí están las fotos Aquí está el poli Aquí estoy yo, obviamente Para que sea más creíble Aquí están unos pétalos de rosa Por acá está la goma Para pegar la foto en el muñeco Porque voy a hacer un muñeco de boxer Este es el boxer del poli Poli, para que vean No está con hueco Así que tranquilo De nuevo Entonces este de acá Para hacer el muñequito Y esperen, se me cayó la vela Aquí están las velas Quiero cuatro porque voy a hacer En cada puntita Voy a poner velas Entonces esto es lo que voy a utilizar Para el amarre Ahorita el poli está en la sala Porque está viendo el partido Con mi cuñado y mi hermano Entonces voy a aprovechar esta ocasión No lo voy a hacer aquí en mi cuarto Voy a hacer un cuarto Que tenga una bodega aquí en casa Para que sea más creíble Yo sé que él me va a buscar En el primer tiempo Cuando termine el partido Me va a decir Melisa, Melisa Porque ya me voy a desaparecer Voy a salir del partido Y me voy a desaparecer Y él me va a estar buscando Gritando Entonces está Mientras voy a estar acomodando Así que acompáñenme A hacer esto de aquí Ay, ojalá que no se cumpla O sea, que sea solo bromita Bueno, vamos Acompáñenme al otro cuarto De la bodega Así que vamos Chicos, les voy a presentar La bodega de mi casa Miren Disculparán las fachas Este cuartito es súper pequeño Entonces no hay como que Un espacio para utilizar Entonces ya encontré Y lo voy a hacer aquí abajo Bueno, aquí están Así que vamos Manos a la obra Súper rápido Hagamos Chicos, ya tengo aquí El corazón Lo que vi en internet Es que había un corazoncito Aquí voy a poner Bueno, este es un muñeco Supuestamente En teoría Esta otra clase de muñeco Que vi Creo que son de De hilo Pero voy a utilizarlo La de boxer Entonces aquí Ay, pero yo iba a pegarla Esto ¿No será de pegarla así? No sé No, yo creo que no le voy a hacer muñeco Mejor le voy a poner Solo un boxercito Como que para que De realce Voy a ponerle Acá al lado Aquí así como que Para que se quema Yo estoy haciendo a mi manera Entonces vamos a ponerle Estas rositas Y ahí vamos a ponerle Las fotos Las fotos Bueno, aquí está la mía Estoy fea señores Califiquen Guía al poli Y bueno Vamos a ponerle Acá juntitos Ahora Aquí están Las velas Yo creo que ya les voy a prender ¿Dónde está mi Fosforito? Acá está Vamos a ponerle Y de ahí sí Vamos a esperar A que venga El poli Hay que hacer Un tipo cuadrado Ahora sí se va a asustar El poli Listo señores Ahora sí ya está Vamos a esperar Vamos a esperar Al poli A que llegue Y pues así nomás Creo No creo que se le ponga más Pero ya está Vamos a esperar A que venga el poli Y listo Y bueno Chicas Chicos Ya Ya está todo Ya le puse Y ya Ahora sí Vamos a ver Cómo Deja terminar El partido No sé cómo va Voy a quedarme Aquí un rato Voy a hacer Como que estoy Haciendo algo No sé cómo Hacen las Samanes Que hacen Llamar No sé Te lo voy a hacer Am 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 Ay Dios Ojalá que no se enoje Choro Ay Ya Te demora Te demora Ya me voy a estar buscando Ya toda la casa Ya me está buscando Ya me está buscando Ya me está Ya me duele Para acá Am Amor ¿Qué haces aquí tú? Nada ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haces haciendo? Ya acabaría el partido Ya Ya se acabó Ya Estoy arreglando acá ¿Arreglando? ¿Qué estás arreglando? Porque te he hecho un desastre aquí Por eso Pues tengo que arreglar Es que la misma Él ha dañado todo eso Tengo que arreglar La bodega No sé Tú has dejado Está con hueco Veo, creo Sí Es de estar viejita Por eso Lo dejaste aquí Creo que la tienes que regalar Ale Ah, ve Aquí también estado Esto Tu peso Sí Allá está la bota Es una bota mía también Ajá Así está Ahí No me voy a gastar Tanto peso Bájale, bájale Ya Pues pon allá ¿Cómo vas a entrar? Está lleno de polvo esto Ya te voy a buscar Y te llevo ¿Qué pasó el partido? Ya se acabó Pues ya ¿Cómo se acabó? Pásala de allá No me empuje Yo no estoy haciendo ¿Qué son esas velas? Nada Yo sé ¿Qué estás haciendo? Yo sé ¿Qué vas a hacer? Es que no sé ¿Qué son esas velas? Hay unas velas prendidas Son unas cosas Que estoy haciendo Oye, ¿qué es eso? Nada Es unas velas Que estoy poniendo Oye, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué eres loca tú? Oye, eso es hasta un boxer mío ¿Qué tienes? No te estoy haciendo nada ¿Qué es esta huevada hoy Que tú andas haciendo? ¿Qué te voy a hacer? No hay que Por eso no me quieres dejar pasar ¿Qué haces tú conmigo? ¿Qué tienes de malo? Yo no te estoy haciendo nada Vamos, salió un rato No hagas nada No hagas nada ¿Por qué la pagas? Deja ahí Oye, ¿tú qué tienes en tu cabeza hoy? Yo, pero mal Tú todavía perteneces A una religión y todo ¿Qué tienes de malo? Yo no te estoy haciendo nada ¿Qué significa eso? Nada Solo te estoy haciendo Porque estoy haciendo eso Como le veneran No sé ¿Cómo que le dicen a ustedes? ¿Cómo que le venera? Así no le dicen a ustedes Cuando le ponen vela No sé a quién Así Tipo así Ídolos No sé Yo les pongo así a ustedes O sea que Yo soy un dios Entonces ¿Pero que eres mi novio? ¿Pero que eres mi novio? Es un amarre ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué amarre? Por algo está tu foto y la mía Por algo está tu foto y la mía Por algo está tu foto y la mía Y que a lo mejor ¿Dónde viste? Pues eso Por eso ni yo sé ¿Cómo vas a seguir? ¿Nadie me enseñó? ¿Qué tiene? Por eso últimamente Como te mandas sintiendo mal Y hasta yo me siento raro Porque yo he hecho Tantos detalles Y tantas cosas Que le he hecho O no que me hubiera hecho Por alguien pues ¿Pero que tienes de malo? Está ahí Déjala ahí ¿Dónde está? Pienso un poco Tú estás malo ¿Cómo vas a dañarme eso? ¿Qué es así? Oye ¿Qué te dejaste? ¿Cuál es tu sonida ahí? Toda misteriosa Que no querías Deja ahí esa huevada Me lo sacan No estás dañando No estás dañando Respeta eso ¿Qué quieres que estás dañando? Que eres loca A ver Sale tú Deja la foto Tú hazte lo que tú quieras No me estás haciendo A mí Huevada ¿Para qué me dañas eso? ¿Qué vaina tú? O sea Contigo no puedo ni confiar Ni darte una foto Ahora nada Porque ya todos Van haciendo tus huevadas Pasa esto Pasa Sale de aquí Pasa Que eres loca tú Conmigo terminamos Ahí queda tu huevada ¿Cómo vas a dañar eso? No dañes No lo pises No pises No ves que esa cosa sirve Sirve Ni el sueño Vas a volver a tener aquí Quédate Pero ¿Qué te estoy haciendo? ¿Y cómo me vas a dañar? Dame el boxel Dame el boxel Dame el boxel Anda ponte los tuyos ¿Qué tienes de malo? Ninguna huevada Eso ponte allá ¿Qué tienes de malo? La permiso Que me quiero ir Ya Anda si tu huevada ¿Es que vienen también me haciendo Estos tonteros ¿Cómo te vas a ir? Dame eso Respeta Oye ¿Cómo vas a tener una persona así amarrada? Por lo menos A ver ¿Cómo tú sabes que es amarrada? ¿Qué tú has visto? Sí ¿Tú lo has visto? ¿Quién te hizo? A ver Para que sepas Yo he visto ¿Qué eso hacen? ¿Qué acá? Eso tiene nada de malo Eso es diferente Ahí le ponen aguja No sé Esto no le ponen aguja ¿Tú piensas que soy niño? Quítate de aquí ¿Qué tiene de malo? No le ponen aguja No le ponen aguja Quítate de aquí ¿Cómo te vas a enojar? Sí ¿Qué quieres? Que me ríe Entonces ¿Qué te felicito? Dame el boxeer en la foto Dame el boxeer en la foto ¿Qué tienes de malo? Son mis cosas No hay por quedarte Mucho menos para ese tipo de cosas Estás loca Quítate de aquí Pasa Quítate ¿Por qué te vas a enojar? Si es algo mío Pasa Mío ¿Acaso tú me compraste? Pero ya dame Regálame ya Regálame No te voy a regalar nada Ni mucho menos Que no estoy tomando mi ropa Peor foto ¿Qué tienes? Si tú me regalaste la foto Esa puta es mía Tú me regalaste Es tuya Ya de aquí terminamos Y además te voy a bloquear Todo para que no tengas Ninguna foto ¿Qué tienes? Quítate de aquí Te estoy diciendo Ya, ya Te voy a decir la verdad Sí, te hice el amarre Ya ¿Qué tienes de malo? Olvídate de mí ¿Pero qué tienes de malo? Si lo dices por amor por ti Eso no es amor ¿Cómo que no es amor? Es amor Pues si mucha gente lo hace Para estar con una persona que ama Eso ellos permitirán Pero yo no voy a permitir nada de eso Quítate de aquí ¿Qué tienes de malo? O sea, ¿dónde amas entonces? No, no te amo ya ¿Cómo que no me vas a amar? No, por esta huevada ¿Qué estás haciendo? Yo no me permití estar con una persona así ¿Qué tiene? Ya, permiso Si mucha gente lo hace No puedo hacer mucha fuerza ¿Cómo te vas a enojar por eso? Dame el boxe Ven, dame Préstamelo ya Ya, ya te lo doy ¿Qué estás haciendo? Oye, tú ¿Cómo te vas a ir? Aquí terminamos Aquí tenemos que ir ¡Puede, ya! No me estoy tapando la costilla Será que me va a hacer doles ¿Cómo te vas a enojar? Pasa rápido ¿Qué? ¿Qué quieres? Que me esté riendo Préstame ya Préstame Préstame, quítate Que te van a dar por un costillo Préstame, oye Viste, vas a dañar Vas a dañar esa vaina del hechizo Está bien ¿Cómo le vas a dañar ahí? Terminamos Quítate de ahí Se enojó este man Chuta tu man Voy a llamarlo Voy a ir a buscarlo rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!